Se siente la adrenalina, muy bueno, lamentablemente tenemos dos compañeros que por circunstancias del embalaje pues se tropezaron la rueda y cayeron allí, pero con el favor de ellos que estén bien y realmente eso está Gracias de mi amigo Otona La verdad que como lo dijiste, la adrenalina es ciente Ahí con la cámara y el lente de José Arias Eh, profe, ¿cómo está? ¿Se siente usted? Bien Vamos a ver, la adrenalina de la competencia Aquí es donde ya se ve y comienza a nacer El sabor de competidores y sentir que la brisa le pega al pecho y que son kilómetros, 50 kilómetros de un espíritu Bueno, eso, dolor, pero un dolor con sabor a dulce Gracias, maestro, yo te voy a agradecer ¿Qué es lo que me ha pasado, señor? 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 Sí, muy bueno, muy bueno, pero no se puede mirar su universo Y ya cómo está lo que va a dejar bien Gracias, señor Amigo, amigo, Guillermo Ramón, que le... Oiga, esas son las palabras ¿Qué bien? Que veremos que está bien cómo vivió esta... Cuéntanos las cosas positivas de todo esto, verdad? Dígalo, excelente carrera, fue un cariño, tal... ...competitivares, que ya no se sienten más conscientes en la carrera, todos participan, no se sienten los tiempos para otros, mejora la competencia de los hombres. Debería a veces mejorar la táctica, ¿no? La táctica. Como tal, amigo Ramiro, viene respirando con usted, ¿y cómo no hacerlo? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo vio esa competitividad en esa categoría sport? ¿Dónde realmente son 50 kilómetros de frente? Un poquito de los perdedores. Bueno, ya sabemos, Ramiro, respire, sigue respirando. Estos son los perros mentíos, no sé, es un gran jugador más que pasan 37 años apoyados por usted. Y el primer paso para avanzar con el Eise, que tenemos aquí de José Arias. Gracias, José. Gracias, José.